Música Plática de la Maestra Ascendida Lady Robuena Grandes oportunidades, oportunidad de manifestar el Cristo Por favor, centren sus conciencias en el Cristo interno, la verdadera identidad dentro de cada uno de ustedes. Todo lo que se expresa como el yo personal es por supuesto el resultado de las creencias que han acumulado a lo largo de los siglos y que ahora se revela para que todos vean lo que ustedes creen ser, la personalidad humana. Es cierto que algunos de ustedes creen parcialmente que pueden cambiar esta expresión y entrar en la conciencia crística y están transmutando la escoria de todo lo que es irreal. Lo han hecho bastante bien a lo largo de los años y han elevado enormemente sus conciencias. Sin embargo, durante años hemos hablado de ser el Cristo en acción y les hemos ofrecido una oportunidad que no han aceptado plenamente. Repetiremos una y otra vez la importancia de este estado del ser hasta que cada palabra que pronuncien, cada aliento que inhalen y exhalen lleve la esencia del Cristo hasta lo más profundo del cuerpo físico. Repito, verdaderamente, ha habido una tremenda mejoría en sus conciencias, pero aún no han aceptado con plena fe que el Cristo es el Hacedor, la acción y el hecho. Ahora tienen una magnífica oportunidad para convertirse en la plenitud de su ser interior. Ese santo ser crístico puede manifestarse y de hecho se manifestará a través de sus cuerpos físicos si deciden seguir nuestro consejo. Centrarse en la llama triple Estar centrado en la inmortal y victoriosa llama triple dentro del corazón le asegura al individuo la libertad de todo lo que sea inferior a la perfección crística. Es muy importante que los chelas que se hallan bajo nuestra dirección practiquen directamente este ejercicio pues cuanto más usa una actividad, más eficiente se vuelve el individuo. La meta La meta de todos aquellos que están bajo la supervisión personal de los seres cósmicos y de los maestros de sabiduría es o debería ser alcanzar el nivel espiritual del Cristo en acción en todo momento permitiéndole así a ese glorioso ser dirigir inteligentemente todas sus acciones. Esta es suma importancia que los chelas aprovechen las bendiciones de la radiación del tercer rayo por medio de la contemplación de su actividad de puro amor divino y del equilibrio que el mismo contiene. Llegar a ser el Cristo en acción en el mundo de la forma es prestar una ayuda inteligente una colaboración con los consejeros espirituales siguiendo las directivas del santo ser crístico para atraer iluminación a sus propias conciencias y sus mundos y ser centros y radiadores de puro amor divino para las evoluciones de la tierra. Queridos amigos les aseguro que una vez que han experimentado realmente la forma de vivir del Cristo todo lo demás se esfuma en la insignificancia y ustedes se vuelven uno con nosotros que somos uno con la vida en todas sus manifestaciones. Recuerden siempre que sintonizarse con la unidad del todo es identificarse con la perfección que existe en toda manifestación porque todo lo existente contiene dentro de sí el principio activo de Dios Padre-Madre. Actividad equilibradora de la vida Sabemos que la llama triple de amor, sabiduría y poder es la actividad equilibradora de la vida el núcleo central del amor. Cada energía debe combinarse en suprema armonía para que sea posible lograr un propósito personal, nacional o mundial que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Para exteriorizar y lograr lo que se desea hay que reconocer todas las cosas de esta manera. Recuerden cuando se usa una balanza para pesar algo si no colocan el mismo peso en ambos platillos al resultado es la falta de equilibrio. Sepan que el amor está siempre presente sosteniendo el corazón de la sabiduría y del poder. El mismo principio es cierto con respecto a la sabiduría y el poder que se apoyan mutuamente. Verdaderamente el amor es todo lo que hay porque el amor es Dios y Dios es amor. Gratitud hacia los elementos Bendigan por favor bendigan a los queridos elementos que componen sus evoluciones físicas. Tense cuenta de que han utilizado esos cuerpos con la conciencia inferior que sostenían y que ellos ahora merecen sin duda ser revestido con la esencia del amor y la gratitud. Cada partícula de vida los seres de los elementos y todos los elementos que han sufrido durante tanto tiempo todos deberían ser receptores de la amorosa gratitud por el servicio que le han prestado a ustedes y a toda vida. Rindan el yo inferior Amados hermanos y hermanas que aún llevan vestiduras físicas aprovechen esta oportunidad este privilegio que tienen y rindan el yo inferior al santo ser crístico interno cuyos brazos están extendidos para abarcar completamente sus vehículos con su amor. Cuando uno está en actitud de gracia puede oírlo decir ven a mí y déjame abrazarte hasta que no haya separación de conciencia hasta que sólo exista el derramamiento de los dones de Dios Padre Madre o ven a mí. Si se arrodillan ante ese glorioso ser crístico en oración antes de que termine el día y con humildad le dicen estoy listo recíbeme en tus brazos para siempre si hacen esto experimentarán el mayor éxtasis que jamás hayan conocido en sus muchas estadías sobre esta tierra. Ustedes se hallan en el proceso de ascender el sendero hacia la libertad eterna y pueden contar con la mayor palanca de luz que jamás se les haya ofrecido si rinden el yo humano a la presencia del Dios interior. Proceso de Transfiguración Nuestro amado Señor y Rey Saint-Germain y todos los grandes seres que sirven en el séptimo rayo de la transmutación están dirigiendo sus legiones de la llama violeta en una gloriosa actividad de fuego violeta en un esfuerzo por darles toda la ayuda posible para que se despojen de las vestiduras humanas y se pongan las túnicas de luz que están esperando el instante en que la rendición y la entrega de ustedes sea total. El amado Saint-Germain me ha pedido que les comunique que él estará esperando por ustedes en el corazón del fuego violeta y que si se ocupan de dirigir su atención hacia él usará la alquimia divina del fuego sagrado para apoyarlos en este proceso de transfiguración. El amor del maestro Saint-Germain por ustedes y por todos los habitantes de esta dulce tierra es muy grande. Les corresponderán con un profundo amor para de este modo convertirse en los receptores de esta poderosa bendición. Sean el Cristo en acción. Hijos, es necesario que les recordemos constantemente estas sagradas verdades porque se acerca el momento en que todos en este planeta deberán ser una expresión de la conciencia crística para poder permanecer en la encarnación física. No estoy usando la táctica del miedo como algunos podrían pensar. Estoy haciendo un anuncio para que los chelas verdaderamente comprometidos a quienes la jerarquía espiritual ha mimado por así decirlo a lo largo de los siglos se eleven utilizando los diversos medios para purificar la conciencia humana y dediquen plenamente sus energías a nuestra santa causa. Es conveniente que lo hagan ahora si desean continuar el servicio de la jerarquía espiritual y ser nuestros representantes en la tierra. Para resumirlo sean el Cristo en acción en todo momento. Duda y temor Cada vez que permiten que entre en sus conciencias el pensamiento de que resulta una tarea difícil hacer esto o que dudan acerca de poder llevarlo a cabo simplemente se detienen se limitan y retrasan la consumación de este logro. Sus conciencias humanas no tienen ningún poder excepto el que ustedes le están. La única realidad en el universo es la conciencia crística. Aprendan y rápidamente la ley de la vida el edicto que fue emitido en el principio que es ahora y que siempre será y que se expresó a través de todos los seres humanos antes de la caída de la humanidad. Pónganse de pie por así decirlo enderecen la columna vertebral y en ese excepcional periodo de liberación demuéstrenle al Todopoderoso que finalmente han decidido aceptar el propósito por el cual fueron creados que están dispuestos a tomar la iniciación final y que se convertirán en sus mensajeros en la tierra para hacer surgir el reino de la perfección en este querido planeta. Todo esto se puede lograr fácilmente a través del amor divino en humilde sumisión hincando la rodilla del humano para permitir que el Cristo tome el mando. La jerarquía espiritual lo necesita y contamos con que recuerden y pongan en acción estas simples exposiciones de la verdad recordando la afirmación que nuestro amado Maestro Jesús realizará durante su temprana misión cuando dijo nada puedo hacer por mí mismo es el Cristo en mí el que hace las obras. Con el amor de mi ser siempre en expansión y alabando a Dios por el considerable momentum de amor que ha sido mi privilegio acumular les ruego que se arrodillen dentro de la flamígera presencia crística yo soy y la escuchen decir entra y no peques más. Les estoy hablando desde el templo de la resurrección a mi lado se encuentra el amado Victory que está haciendo brillar su momentum de logro victorioso en la luz a través de ustedes y de toda vida mientras en la unidad del espíritu fusionamos nuestra luz y amor para celebrar la fiesta cósmica de la Pascua mi amado Victory en sus vestiduras de luz rodeado por una gloriosa aureola de luz dorada su presencia irradia un suave resplandor rosado de puro amor divino continuaremos con esta efusión en un esfuerzo por despertar las conciencias de todos los seres humanos a lo que significa dejar de lado las ataduras humanas y permitir que el Cristo controle la emisión de toda la energía que fluye tan generosamente hacia ellos desde Dios Padre Madre yo soy la guardiana de mi hermano aportarán ustedes individualmente este sagrado principio de la ley espiritual ojalá pudiera transmitirles lo que significa entrar y permanecer en el jardín del corazón de Dios donde el perfume y el elixir de los dones divinos los impregnan en todo momento al concluir este discurso el poderoso victory y mi humildecer junto con todos los hermanos y hermanas que moran en los reinos celestiales les ofrecemos el amor la luz y los momentums que hemos acumulado para que alcancen el logro victorioso en la luz querido Dios Padre Madre oro para que cada uno de ellos de estos benditos chelas sea capaz de decir sin reservas hágase tu voluntad a través de mí eternamente fin de estos benditos de estos benditos